Somos quien, 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 solo consisto, insisto Tengo mucho que pedir, pero no se diga más Man, no hay que pedir mucho Man, man, sin facia, man, man Dereñas de nadie, escapado de cada vaca Man, man, or no Dile, ché, much de popo Las propietas, cual llego, hermano Comión de flows, flows Sintomático, sintomática, tú y sé que cosa Somos marijas con animales Districones junto a cero Anestesía del temor cuando la mente de la cera Enamoran del acero Amaranda por encima del sol Y dejes de este mundo, joven religión Yo sé el chimo, el que no pese Como tanto sé, sí, 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 mucho y tolte Mantén su feo, mis arqueñas con muchillas Jóvis, chupes y en la cote Amigos ojos, tras la fiesta, mi la luz, la moda Amigos o creas, mi la luz, la y реal En la cera, mi la luz, la luz, la luz, la luz De la luz, la luz, la luz, la luz oeste Más iloj, la luz, la luz, la luz, la luz Pero si fuera, mi la luz, la luz, la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Enes, familia! Representando el barrio de Pétel, París Campeando en español Directamente desde Parma Ok Peñita